Un impresionante accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves en Circuito Interior dejó como consecuencia daños en un total de 8 vehículos y lesiones en 6 personas. El presunto responsable del aparatoso incidente es Aaron VM, de 38 años de edad, conductor de una camioneta Jeep de la línea Compass, que provocó la carambola en el cruce de Circuito Interior y Nazas cuando circulaba de Poniente a Oriente y provocó una reacción en cadena en la que además del suyo, resultaron afectados otros 7 vehículos, derivando además en 6 personas lesionadas. Según lo informado por testigos, el sujeto en mención circuló un tramo en sentido contrario en ese segmento de Circuito Interior, lo que ocasionó un choque de frente inicial con un automóvil Dodge modelo 2006. Además, resultaron dañados una camioneta Hyundai de la línea Tucson modelo 2017, un Toyota Corolla 2020, una Nissan NP300 2015, un Honda City modelo 2023, así como dos vehículos Gran Cherokee, uno de modelo 2015 y otro modelo 2010. Las personas lesionadas fueron reportadas estables, mientras que los daños materiales fueron calculados en varios cientos de miles de pesos. El presunto responsable fue detenido por la policía vial. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.